Indica Romero Indica Romero Un diario vivir de distintas maneras Me veo igual que antes aunque muchos no quieran Y así nada cambia de lo mismo allá afuera Menores que por mami dan la vida entera Luchar contra humillaciones irte cuesta arriba Trajarte las palabras es la única salida En ocasiones las drogas te abrigan Cuando abres los ojos ya es tarde, nigga Me siento indiferente cuando nadie me ve Pero salgo a la calle, ¿qué más fue? Tengo que fingir que estoy bien Aunque no lo esté, qué triste se ve Tú piensas que he cambiado desde que subí Ponete en mis zapatos y párate aquí No es la misma presión, no juzgues mi G Sino vivir lo que yo viví Creen que me volví distinto Sigo siendo el mismo en busca de lo mío Creen que me volví distinto Sigo siendo aquel niño que del barrio salió He aprendido que el sol sale para todos Y es imposible taparlo con solo un dedo Pa' qué mentirle si nadie es de hierro Nadie en este mundo tiene el corazón de hielo En este siglo ya no huelan las monarcas Lo que ahora huela son las balas de las acas Niños llorando porque no hay nada en la panza Tengo que hablar por ellos, yo también pasé esa etapa Es difícil dormirse sin un bocado Que tenga que salir a la escuela sin un centavo Es lo que motiva a seguir luchando Aunque fue triste superaré mi pasado De niño soñé Que un día la iba a pegar también Y aquí estoy de pie Lo veo y no lo puedo creer Creen que me volví distinto Sigo siendo el mismo en busca de lo mío Creen que me volví distinto Sigo siendo aquel niño Que del barrio salió Indica Robin Desde la cuna el movimiento El barrio salió La linchinelli Indica mis a él El mismo demo El barrio salió 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 El barrio salió